La tercera macro región policial de la libertad a través de la división policial comunitaria lanzó el primer concurso de canto y baile premio Policía Nacional del Perú Kids dirigido a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Estamos tratando de fomentar la identificación de la juventud, de los niños con su identidad nacional, con la identidad tanto en el canto como en el baile. Vamos a tratar de que las 18 comisarías que se encuentran circunscritas en la provincia de la libertad participen todos los ciudadanos, todos los integrantes de la Junta de Vecinales, esos menores y jóvenes entre la edad de 5 a 17 años. El jefe de la tercera macro región policial, General Carlos Céspedes, señaló que el objetivo de esta actividad es la prevención, buscando que los niños se encuentren en actividad identificados con la policía, indicando además que existe un compromiso por parte de la Policía Nacional para resguardar la vida y salud de la ciudadanía, señalando que ahora no se debe hablar de seguridad ciudadana, sino de seguridad humana. El objetivo principal es que nuestra juventud, nuestra niñez, se encuentren activas, se identifiquen plenamente con su policía nacional. Cada sector, cada comisaría va a motivar a su población juvenil y de niños para que puedan participar en este evento. Tras conocerse el cambio del ministro del Interior, el jefe de la tercera macro región policial, indicó que ya se tiene elaborado todo un plan de programas de seguridad social para el presente año. Nosotros tenemos ya prácticamente establecidos todos los programas que tenemos para todo este año, ya tenemos metas, objetivos que tenemos que culminarlos y los trabajos van a continuar. Indicó que el 8 de octubre se conmemore el combate de Angamos y estarán participando de las actividades de la Marina en el puerto de Salaberry.